El cuento de nunca acabar. Y otro de los factores también que han perjudicado y que han influido a la pérdida de posicionamiento en el ámbito internacional, pues se debe también básicamente a que no solamente ha habido cambios con mayor frecuencia de los mandos ejecutivos, sino que es realmente preocupante que la Secretaría de Turismo, pues siempre fue el patito feo de la Administración Pública Federal. Cada vez que había problemas económicos con nuestras clásicas crisis recurrentes, pues siempre decían recortar presupuesto a Sectur. Creo que alguna ocasión por ahí hubo el intento de desaparecer. Sí, que hay que desaparecer una secretaría. Claro, Sectur. Sectur siempre fue considerada el patito feo de la Administración Pública Federal. Entonces, afortunadamente, gracias al esfuerzo de la anterior legislatura, de la 60 legislatura, se logra consolidar la nueva Ley General de Turismo, donde ya se le da todas las facultades, más facultades a Sectur para redimensionarla como una Secretaría de Primera Instancia. Sin embargo, falta el reglamento. Se está trabajando en el reglamento y además en la reestructuración de la misma Secretaría para que responda al nuevo mandato de la Ley General de Turismo. Entonces, a partir de que ya esté el reglamento y que ya responda a la nueva estructura organizacional, pues obviamente ya estará en condiciones ya no de sugerir ni de hablar por la red para pedirle de favor a otro secretario, por favor, ayuda mental, solución, sino que ya tendrá más ámbito de acción para resolver la problemática. Un ejemplo que di a conocer, por ejemplo, Uxmal y Chichén tienen su espectáculo de luz y sonido muy exitoso. ¿Qué es lo que ha hecho ese espectáculo? Que el turista vaya en la mañana, pero regrese en la noche, gaste, consuma y beneficia a la población local. Y que se lleven un grato recuerdo de los vestigios de esta gran civilización. Pero resulta que lo niegan en San Juan Teotihuacán, en el Estado de México. Pero el INAH dice que sí a Tajín una semana al año, pero lo niega en Montalbán, Oaxaca. Entonces, lo que queremos los empresarios es reglas claras. Es decir, aquí no hay ni estados de primera ni estados de segunda. No hay ni zonas arqueológicas de primera ni de segunda. Es decir, imagínense ustedes un gran espectáculo tipo láser. Que no hay ni un tornillo. No se afecta nada del patrimonio. Tulum. Donde, por cierto, iba yo a interrumpirlo. A final de cuentas lo hago. Donde tenemos un espectáculo de los Estados Unidos que de pronto se suspende. Porque no hay promoción. Sí. Pero lo que pasa es que las grandes inversiones tienen que ser con tecnología de punta. Es decir, el hacer un espectáculo de luz y sonido con rayo láser. Por ejemplo, en Egipto. En Egipto, cuando uno está narrando la historia del esfinge. Hacen los efectos de la cara del esfinge. Hasta la hacen hablar. Es decir, aquí también pueden haber efectos de primer nivel. Precisamente romper el círculo vicioso. ¿Por qué no tiene continuidad? Es como el luz y sonido que fuimos del fuerte de San Diego en Acapulco. Fuimos con el presidente de la república. Se inauguró el gran espectáculo de luz y sonido en el famoso fuerte de San Diego. Pero al mes siguiente ya se acabó. Ya no llegó. Es decir, falta la integración del producto. Que es parte de lo que he comentado en la plática. Llevar a todos los tour operadores, a los hoteleros y decir. Señores, hay que sacar a los turistas. Hay que hacer esas inversiones. Inclusive hacerlos partícipes del negocio. Para que todo mundo pueda participar y sean espectáculos de primer nivel. Pero para ello se requieren las reglas claras del INAH. Y que se diga, a ver, dígame usted qué requiere, cuáles son los requisitos para poner luz y sonido en Monte Albán. Lo que va a pasar en Monte Albán es una pernocta adicional de los turistas. Mayor derrame económica y saldrían beneficiados más de 250 mil mexicanos. ¿Qué queremos? Que haya empleo, que haya consumo o que haya desempleo y anarquía. Entonces, tenemos que reestructurar nuestra política turística y nuestro sistema de calidad. Para que desde que llegue el turista, se sienta ya en México. Cuando llegan a los aeropuertos en China. Lo acabo de mostrar la foto de migración de China, del aeropuerto de Pekín. Llega uno al aeropuerto de Pekín y ve uno perfección, servicio, uniformidad, presencia en los directivos, en los oficiales. Y ya en el fondo se ve la gran muralla china, todo lo que son los grandes paisajes del río Kuilín. Una serie de situaciones. También, y no con el afán de burla, pero sí lo hice en forma irónica. Pasé una foto de servicios migratorios cuando llega uno a la casa de México, la puerta de entrada, que es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que vieron en la transparencia? Tres empleados de migración vestidos con diferente uniforme. Entonces, ya se está demostrando desorganización. No hay ni una foto de México, ni de bienvenida, ni cómo es la bandera, porque la gente desea ver cómo es la bandera. La foto de quienes dirigen la nación, como cuando llega uno a Bangkok, el capital de Tailandia, la foto de los titulares en diferentes países. No, aquí tenemos mucho que hacer. Y para eso, el día de hoy considero que pusimos el dedo en la llaga. Esta plática la daré en todos los estados de la República. Y estaré pidiéndole apoyo a todas las asociaciones para hacer una nueva conciencia en torno a la reconquista de los mercados a través de la explotación sustentable de nuestro gran patrimonio histórico y cultural. Me parece espléndida. Y además, la plática me parece que, amigos de Informativo Tulum, ha sido una plática enriquecedora. Solamente un último punto que nos platique muy rápidamente acerca del compromiso que tienen los legisladores, sobre todo los locales, que son los que están reunidos ahora para este Consejo Nacional de Legisladores en Turismo, los compromisos que tienen cada uno en su estado. Hoy se reúnen por décima ocasión en el Congreso Nacional de Legisladores de Turismo de los Estados, que por cada estado vienen los presidentes de las comisiones de turismo de sus congresos locales. Ellos tienen la enorme responsabilidad ahora de homologar sus leyes de acuerdo a la nueva reglamentación de la Secretaría de Turismo, del reglamento de la ley, para estar, concatenar esfuerzos, tanto legales como técnicos, para que haya un mayor avance en materia turística. Desde el momento que ellos tienen la modestia de decir vengan quienes tienen un poco más de experiencia a hablarnos de la realidad y no a leer un discurso político en donde todo está muy bonito, ello pues es un muy alentador para los prestadores de servicios. La experiencia en mis 39 años que tengo en esta maravillosa actividad, el poderla transmitir a jóvenes legisladores quienes toman en cuenta los comentarios y a quienes se dejan orientar. A partir de este Congreso he recibido invitación a más de 10 estados para platicar con los diferentes congresos de los estados, las comisiones de turismo. Lo hago gustoso, para eso es la Confederación Nacional Turística y de esa forma empezaremos a crear mayor conciencia para concretar lo que nos está faltando hoy en día que es explotar en forma más sustentable nuestros recursos históricos y naturales y sobre todo remontar una vez más con dignidad nuestro folclor, nuestras tradiciones para enseñárselas en forma cordial y en forma animada a los turistas que nos visitan. Bueno, pues hemos tenido la fortuna de platicar con Miguel Torruco Márquez, presidente de la Confederación Nacional de Turismo. Regresamos al estudio, le damos las gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Y nosotros continuamos en Informativo Tulum. Gracias. 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 Gracias.